hola a todos continuamos con el acuario de bajo requerimiento recordar que este es un acuario que tiene 80 centímetros 70 litros y hoy toca hablar qué es lo que viene en el kit y qué es lo que he tenido que coger de forma extra importante disfrutarlo mucho porque esta es la parte más bonita del acuario aquí me voy a detener para explicarle qué es lo que viene con el acuario y qué es lo que no viene con el acuario importantísimo antes de pensar como siempre léete el manual de instrucciones es importante la información que está aquí para que te ayude en el montaje este como otros kits está compuesto atención por un filtro interno este filtro interno tiene todas sus cargas yo he estado cacharreando aquí fíjense tiene la bomba tiene la esponja tiene las cargas filtrantes además este kit permite tener dentro el termo calentador se acuerdan el dispositivo que nos ayuda a regular la temperatura súper fácil de utilizar no sé si lo veis aquí tiene una rosca y básicamente lo que vamos a hacer es ajustar la temperatura que tiene especies de agua fría la ponemos a 20 a 20 grados que lo tienes de tropicales a 25 grados atención súper fácil de utilizar la bombita y el kit una de las cosas que me ha gustado un montón es viene con una luz led sencillita para plantas más o menos como unos 6000 kelvin pero tienes la opción de poner una segunda barra cosa que posiblemente haremos más adelante la iluminación es una iluminación para plantas de bajo requerimiento y antes de empezar ahí quiero decir fíjense yo tengo aquí el fondo del acuario esta va a ser la opción que he elegido a mí me gusta utilizar el fondo del acuario porque así evito ver todos los cables la suciedad etc 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 pero si es verdad que hay muchísimos de vosotros que nos gusta utilizar un fondo para acuario entre gustos colores como veis este acuario es muy elegante y moderno viene con su tapa la tapa nos ayuda a evitar evaporación pero también nos ayuda a evitar que los peces salten tienes esta apertura para que puedas darle de comer a los peces fenomenal y como es tan moderno el sistema de filtración tiene una aplicación la cual hablaremos más adelante de ella que nos dirá cuando hay que limpiar el filtro cuando hay que cambiar las cargas pero eso lo dejamos para un poco más adelante cosas que no están incluidas en el kit y aquí por favor abrir vuestra imaginación fíjense tenemos una decoración que vamos a hacer mix voy a hacer una parte de decoración natural con unas rocas dragón preciosas saben que estas quedan súper bien hay que solo enjuagarlas tenemos estas raíces que funcionan súper 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 bien que a mí me encanta porque hay mucha textura por otra parte tenemos un barquito siempre funcionan bien en los acuarios a los niños les flipan de sustrato voy a utilizar un sustrato inerte recuerdo una vez más estamos hablando en todo momento de un acuario de bajos requerimientos no vamos a utilizar sustratos de estos que son nutritivos sino vamos a utilizar esta arena que es totalmente inerte muy fácil de limpiar y además la textura es preciosa vamos a trabajar con unas plantas anubias son unas plantas resistentes tenemos varios vídeos donde hablamos sobre este tipo de plantas estas plantas en un acuario de bajos requerimientos son ideales con el tipo de iluminación que viene en el acuario van a tirar perfectamente otra cosita una regleta vamos a necesitar tener para el acuario como mínimo los cuatro dispositivos van a hacer calentador iluminación y además vamos a tener la bomba y aquí vamos a dar este para una futura iluminación que queremos colocar importante el temporizador para evitarnos el estar apagando la luz cuando no debe etc 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 pero imprescindibles chicos sí o sí si te estás iniciando en el mundo del acuario o si tienes mucho tiempo en el mundo del acuario necesitas tener un acondicionador para el agua para preparar el agua antes de meter la vida en el acuario este nos va a ayudar a eliminar cloros cloraminas tenemos unos vídeos muy muy interesantes sobre qué aportan los acondicionadores como el eslabón del ciclo del nitrógeno parece mentira pero nos ayuda y luego tenemos unos complejos biológicos ahora vamos a trabajar con el stability este complejo biológico funciona súper bien para ayudarnos a madurar el acuario pero también a mantenerlos eso sí primero el acondicionador y luego vamos con el complejo biológico próximamente toca el montaje del acuario es la parte más divertida que hay es la parte donde yo disfruto mucho más de lo que es el acuario fíjate en este acuario para hacer recapitulación bajo requerimiento cerca de 70 litros vamos a interactuar con decoración natural y de cara decoración artificial voy a poder dar uso a todas mis herramientas que es vamos para mí un juguete si tienes dudas déjame un comentario y suscríbete al canal si no te has suscrito porque hay un montón de información relevante sobre el montaje de los acuarios